Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada ocho días. Hoy vamos a hablar de neurolingüística. El término seguramente usted ya lo ha escuchado y lo ha escuchado también en la aplicación de las nuevas técnicas de enseñar. La neurolingüística pasa al aula y el desarrollo de los niños, pues lo vamos a ver, vamos a platicar con el maestro Iram Ediel Chaires Borboa. Él es maestro de la Universidad Quino en la carrera de Educación. También es director de una escuela primaria y es colaborador de la Dirección General de Educación Primaria en la SEC. La maestra Karen Alicia Sánchez Abril, ella es estudiante de licenciatura en Educación en la Universidad Quino. Y la maestra Olivia Molina Cocoa, también estudiante de licenciatura en Educación en la Universidad Quino. Bienvenidos maestros. Muchas gracias. Gracias por la invitación más que nada y este espacio para compartir con el auditorio, con ustedes, este tema tan importante. Lo bueno es que se pudieron hacer un campito para estar aquí con nosotros para hablar de la neurolingüística. De repente escuchamos hablar de neurolingüística y pensamos en situaciones del cerebro, pero no pensamos en la aplicación efectiva en el salón de clases. Entonces comencemos por lo primero maestro, si le parece. ¿Qué es la neurolingüística? La cuestión neurolingüística va muy encaminada a un estilo de aprendizaje, que ya está muy presente en las aulas. El aprendizaje auditivo, visual, kinestésico de los alumnos, que muchas veces catalogamos en los informes diagnósticos que nos piden los supervisores, que hacemos para efectos de dar un seguimiento de cómo está ese grupo. Detectamos tanto por ciento son alumnos visuales, tanto por ciento son alumnos auditivos y tanto por ciento son alumnos kinestésicos. Que son los que más nos gustan a los maestros, ¿verdad? Los visuales. O al maestro tradicional, pues que esté viendo para enfrente. Sí, y lo importante pues es comprender qué implica cada uno de este estilo de aprendizaje. Tanto el alumno que aprende escuchando, como el alumno que aprende haciendo, manipulando, recortando. Y está presente los tres estilos en todas las aulas. Es una realidad y es algo que debemos de atender. Y es muy importante sobre todo para que esas situaciones didácticas que se diseñan, que se desarrollen, pues tengan un impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos. Afortunadamente con las nuevas reformas a la educación, las nuevas reformas educativas, todas las innovaciones que ha tenido la educación, pues ya el maestro también atiende a los tres tipos de alumnos sin estarles pidiendo que se queden quietos o que estén escuchando atentos. Atentos quiere decir que me escuchen y me vean. Ya como que el maestro también aprende del alumno, pues para poder distinguirlos y para poder unirlos con el grupo. Efectivamente, y es muy importante, pues ir transitando por esas nuevas propuestas que hacen todos los cambios, todas las reformas, todas las propuestas didácticas como tal, porque nos van a poder ir permitiendo desarrollar aprendizajes más duraderos, más significativos. En el caso de las compañeras que el día de hoy están con nosotros, pues estuvimos desarrollando entre un grupo completo, ellos representan el modelo de programación neurolingüística, diferentes estilos de aprendizaje, como lo es el aprendizaje por cuadrantes cerebrales, como lo es el aprendizaje a partir de las inteligencias emocionales, inteligencias múltiples, entre otras. Y sí es muy importante, decidimos compartir esta cuestión neurolingüística porque es el más conocido, es el más difundido en toda la república, es el que más hay impacto y por tanto, pues es el que tiene hasta ahorita uno de los mejores resultados. Y sobre ello, pues nos hablarán un poco más las compañeras, sobre este es un artículo que se redactó para la revista Yoremia, de la Secretaría de Educación y Cultura, con el énfasis o con la intención de documentar los estilos de aprendizaje y darlos a conocer de manera paulatina. Ya hubo algunas publicaciones, en el caso de ellas es la segunda publicación y que va directamente relacionada con el tema. Esto es muy importante que los estudiantes de las escuelas de educación, los maestros que están saliendo de las mismas escuelas, de la escuela normal, pues compartan, compartan con el público este tipo de avances. Maestra Olivia, ¿a qué nos llevó este estudio? Bueno, pues el modelo este de programación neurolingüística es, en 1970, los pioneros de este modelo fueron Grinder, que él fue un doctor en lingüística, estudió en la Universidad de California, y también conjuntó con Bandler, que él fue un estudiante de informática. Ellos vieron este tipo de modelos de aprendizaje y ellos vieron tres estilos de representación, viene siendo el visual, el auditivo y viene siendo el kinestésico. Ellos se dieron cuenta que, como me dice aquí el maestro, el 30% de las personas viene siendo auditivo, o el otro 30% es el kinestésico, y el 40% más bien es visual. Y ahí es como ellos en base a, por ejemplo, en el sistema de representación visual, ellos vieron que la mayoría de las personas aquí aprenden de manera, ellos observando el visual. Y ya en el auditivo, ellos más bien es escuchando, oyendo, puede ser que en el aula, por ejemplo, una persona, un alumno, para ellos sea, puede estar un alumno dibujando algo, y con solo estar escuchando al maestro, con eso ellos ya captan, ya adquieren el conocimiento. Y el kinestésico, pues es, aquí el alumno, más bien es por medio de movimientos, por ejemplo, en una prueba de, en algo de laboratorio, en un experimento, ellos con los instrumentos, moviéndose, por ejemplo, cuando están algo así, ellos son más de que se mueven al estar, por ejemplo, al relatar algo, al decir, ellos son así, es más como captan o el conocimiento. Es el alumno inquieto que le decimos en el salón de clase, ¿verdad? Es el que, siéntate, Panchito, cállate, Juanito, ese es el kinestésico. Así es, son los que más captan, así eso, estando en movimiento, pues, sensorial. Maestro, quería agregar algo. Igual, podríamos destacar que esa propuesta de estilo de aprendizaje, pues se basa no solamente en una idea de una persona, de un estilo, de una manera de trabajo, sino que tiene que ver la conjunción de psicólogos, de matemáticos, de físicos, de neurólogos, para hacer la propuesta de estas formas de trabajo y esa clasificación que ya mencionó la compañera. Y podríamos ir clasificando el término programación neurolingüística. Programación, pues, como pasos a seguir, una estructura que se preestablece para lograr un objetivo. La cuestión neuro, que tiene que ver con las neuronas, que tiene que ver con las estructuras mentales. Y lingüística, que tiene que ver con la instrucción o la manera en que se va a dar a conocer la actividad. Si nosotros juntamos los tres términos, programación neurolingüística, tiene que ver directamente con la forma en que el docente diseñará la situación didáctica, la dará a conocer a los alumnos y buscará un objetivo específico. Paso número uno, la apertura de la sesión, tiene que haber motivación, tiene que haber un contacto con qué voy a aprender, cómo lo voy a aprender. Paso número dos, tiene que ver ya una aplicación como tal del conocimiento, tiene que ver una asimilación y obviamente una evaluación de lo que se está haciendo. En ese transitar vemos las etapas de la planificación, veo qué voy a desarrollar, aprendizaje esperado, veo cómo lo voy a hacer, acciones de inicio, desarrollo, cierre, veo el contacto del alumno con el conocimiento, atención a su estilo de aprendizaje, a los alumnos visuales, cómo los voy a atender, a los alumnos kinestésicos, qué vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar la actividad y lograr mantener lo número uno, la motivación, que fue lo que se mencionó anteriormente. El objetivo de esto es la motivación en específico. Sí, básicamente va encaminado a eso, a motivar al alumno para que pueda aprender de una manera más significativa, a largo plazo, que eso que aprende en primer año le sirva en segundo, en tercero y a lo largo de la vida. Tendríamos que ver qué significa aprendizaje, qué significa enseñanza, y nos estaríamos remontando a temas que tienen que ver directamente con didáctica, con pedagogía como tal, y que obviamente se ven reflejados en el aula. Que igual, esta cuestión neurolingüística no es única y exclusivamente del aula, se puede aprender a partir de procesos sistemáticos prácticamente en cualquier medio, como lo es en casa. En casa, la manera en que los padres de familia desarrollan una instrucción con los alumnos, pues le pega lo lingüístico y es el paso que van a desarrollar, cómo lo van a hacer, y pues comentábamos previo a la entrevista, pues la importancia que tiene que los padres de familia interactúen con los maestros. Con los maestros. Aquí es muy importante, maestra Karen, que el padre de familia conozca también estas técnicas, se acerque con ustedes para que conozca y aplique las técnicas en el hogar, porque pues de poco vale que ustedes en el aula las estén aplicando si llega a casa y resulta que aquello pues no tiene ni pies ni cabeza. Esa es una importancia que los padres estén acercándose a la escuela, a los maestros, incluso a los mismos padres de familia en conjunto y realicen actividades que encaminen a un mejor aprendizaje de sus hijos. Y en las escuelas de educación, como es el caso de ustedes, pues que están en una carrera de educación, ya en la práctica que hacen, ¿hacen este tipo de planeaciones, desarrollan este tipo de técnicas para cuando llegan frente al grupo? Sí, de hecho lo que es en la carrera se lleva paso a paso lo que son planificaciones, estrategias, para en conjunto ya llevarlas a cabo frente al aula, o sea, tomando en cuenta estrategias de aprendizaje, materiales didácticos, entre otras. ¿Cómo sería la aplicación de una de las técnicas, por decir algo, para un estudiante visual, Olivia? Para un estudiante visual puede ser enseñanza por medio de videos. Videos, para ellos es más fácil, la persona que es visual, por medio de un video, retiene la información, es más fácil para ellos también ir por medio de imágenes, los colores. Ellos pueden, una imagen la pueden relacionar en base a una idea, a un concepto. De igual manera, ¿no? Los mapas conceptuales, los esquemas, los resúmenes de información en palabras claves, es una manera de atender al estilo visual. Referente a la pregunta que le decía la compañera, pues desarrollamos a lo largo de las secuencias y de las sesiones de trabajo en la misma carrera, situaciones didácticas, las cuales ellos mismos se evalúan, observan, aquí no atendiste al estilo tal, aquí sí se atendió de esa manera, la ponen en práctica, observan clases, en este caso a partir de videos, evalúan a partir de fichas, de instrumentos, de listas de cotejo, qué situaciones se atendieron, cómo trabajó el maestro fulanito, del tal escuela, tal actividad, que cabe destacar, pues son videos que están disponibles en redes sociales, en YouTube, entre otras, mismos que aprovechamos como un recurso didáctico. Y ellos vivencian en el desarrollo del trabajo todos los estilos de aprendizaje y se atienden tanto con la parte expositiva, no me dejaron mentir las compañeras, vemos la parte teórica, esto es el estilo de aprendizaje, un aprendizaje es una modificación de conductas, es esto, es esto, ahora vamos a ver lo auditivo, escuchamos, hacemos un producto, hacemos un cartel, hacemos una actividad, obras de teatro, cantan, bailan, diferentes formas y estilos de aprendizaje los ven desarrollados, pero de una manera vivencial. Es un aprendizaje lúdico. Así es. Vamos a hacer una pausa, en este momento quédese usted con nosotros, estamos hablando de neurolingüística. Ahorita regresamos. Estamos en Televisión Educativa, hablando de neurolingüística. Entonces, el término comentábamos al principio, se empieza a manejar a partir de los 70's, ya como se empieza a estudiar más bien y se reconoce que es la neurolingüística. ¿Estamos bien? Sí, y se va difundiendo a lo largo de la República Mexicana, a lo largo del continente y se van apropiando los compañeros, compañeras docentes de esta forma de trabajo. Y obviamente lo formalizan a partir de los planes y programas de estudio, le empiezan a dar más difusión. Y aquí lo clave es que, bueno, yo docente no me llama mucho la atención, esa clasificación auditivo-visual-quinestésico, hay diferentes formas, hay diferentes maneras de clasificar que al fin y al cabo nos llevan a lo mismo. Motivar al alumno para que tenga un aprendizaje más significativo, más duradero y que sea a más largo plazo, entre otras cuestiones. Estamos catalogando a tres tipos de alumnos, nada más, pero hay otros tipos. Entonces, ¿por qué nada más estos tres? Porque son los más difundidos. A nivel, hablamos de Sonora propiamente, me ha tocado dar acompañamiento en algunas escuelas, visitar aulas, hablar propiamente del programa de estudio. Y ahí lo menciona muy bien, cómo clasificar a los alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Dentro de los requisitos, una vez que se le asigna el grupo, vamos a suponer que a la compañera le dan primer año en una escuela X, en cualquier parte de la República o cualquier parte del Estado, lo primero que tiene que hacer es conocer a sus alumnos, con quién va a trabajar. Y en ese conocer, pues va a cuestiones de aprendizaje, qué nivel conceptual tienen, la cuestión de la lectoescritura, qué nivel de alfabetización tienen y su estilo de aprendizaje. Para ello, al inicio del ciclo, por lo general se hacen difusiones de test de estilos de aprendizaje. Y el más difundido es este de programación neurolingüística, que malamente vemos PNL y creemos que es del Programa Nacional de Lectura, pero no, se refiere a programación neurolingüística. Y es el más difundido. Si nosotros buscamos en cualquier sitio de buscadores, ponemos test de estilo de aprendizaje, nos van a referenciar a todos los que existen. El más usual y la manera más común de clasificar es a través de este esquema, auditivo-visual-kinestésico. Igual, las combinaciones auditivo-kinestésico-visual-kinestésico, que ya son otras maneras de clasificar en función de esta misma propuesta. Que ya teniendo los detectados, pues es más fácil detectar a los que son mitad y mitad, ¿no? Así es. Es una serie de preguntas. El más corto son 15 preguntas. Yo aprendo más cuando mi maestro me expone un tema, yo aprendo más cuando veo un video, yo aprendo más cuando hago una maqueta. Y ya los niños van seleccionando. Incluso están adaptados con dibujos para primer y segundo grado. El niño selecciona cómo se siente más conforme, más feliz, y en función de los puntajes te va arrojando. El alumno tal es auditivo, el alumno tal es kinestésico, y ya la cuestión del diseño de las situaciones didácticas, pues dependerá en función de cómo recibir el grupo, qué aprendizajes tiene, qué nivel de alfabetización tiene, y qué estilo de aprendizaje predomina. Obviamente, al hablar de qué predomina no significa que voy a dejar de lado los otros estilos, sino que ya como docente tengo que buscar la estrategia para embonar mis actividades y que atienda a los tres estilos. Y ahorita estamos remitiéndonos nada más a la aplicación en el aula, pero en realidad la programación neurolingüística es en todas las etapas de la vida, porque cuando uno llega a un trabajo como nuevo, pues tiene que ver con quién va a convivir, quiénes son sus compañeros y a cuál de estos grupos pertenece. Pero regresando al aula y regresando a la programación neurolingüística en la educación, ¿cuánto tiempo lleva, maestro, la aplicación de estas técnicas? La cuestión de la aplicación es durante todo el tránsito por la educación básica, media superior y superior, dentro incluso las compañeras, que ya estamos hablando a nivel superior, desarrollan actividades que atiendan a estilos de aprendizaje. Es una manera que nos ayuda a los docentes a diseñar situaciones didácticas que sean motivantes, que llamen la atención y que generen un aprendizaje, que lo puedan utilizar. Y que en eso, como mencionaba mi compañera ahorita, el vincular o relacionar algo llamativo, colores, letras, incluso sabores, cuando hablamos de usar los sentidos, por ejemplo, que llevamos fruta, que llevamos diferentes elementos al aula, lo vamos vinculando y después lo vamos evocando, que es una parte de ese aprendizaje. Es muy importante mencionar que ya como docente, pues sí ocupamos una dosificación de las actividades, una clasificación en inicio, desarrollo, cierre, ¿qué voy a hacer cuando lo recibo? Una actividad detonante, recupero conocimiento previo, desarrollar una actividad de contacto con el contenido, tengo que reforzar ese contenido, tengo que evaluar y tomar una decisión, que es un proceso cíclico. Llegué al término, evalué, determiné que el alumno o los alumnos aprendieron, vuelvo a iniciar con otro contenido progresivo y recordemos... Lo que conocemos como el círculo del anclaje. Así es, reiniciamos, diagnostico, ¿cómo estoy? ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? Ya lo hacemos, evaluamos, reiniciamos otra vez y así es de manera cíclica. Y recordemos que la cuestión de los contenidos, pues van dosificados a lo largo de toda la educación. Como un tema lo puedo dominar en primer año, en segundo, en tercero, lo voy a retomar en los grados posteriores y es muy importante, pues ir verificando, porque luego nos quedan esos pendientes, esos huecos de aprendizaje y se va complicando. ¿Y cómo verificamos, maestra, cómo empezamos a ver esos resultados de la aplicación de estas técnicas? Pues, los resultados en sí los vemos cuando ya vemos que el alumno, por medio de eso, como decimos que el que es visual, el que es auditivo, el que es inestésico, vemos que en realidad a la hora de presentar resultados, ya sea que, como el que es auditivo, que te puedes un examen, que le puedes un examen oral y él te lo resuelve, te lo hace bien, vemos que en realidad obtuvo la información, el conocimiento, igual con los demás. Igual, muy importante mencionar que no anclamos la cuestión de evaluación a su estilo de aprendizaje. Si lo que queremos es que vayan transitando de los varios estilos y en el desarrollar la sesión, obviamente van a desarrollar actividades auditivas, visuales, kinestésicas. En teoría, deberíamos desarrollar actividades que atiendan a los tres estilos de aprendizaje. Y el alumno, pues podemos constatar, dependiendo del nivel taxonómico del aprendizaje esperado, si lo logra o no lo logra. Y para ello nos apoyamos, pues, de instrumentos de evaluación, listas de cotejo, escalas, la propia observación, que el alumno pueda hacer la actividad, estamos hablando de evaluar un aprendizaje práctico, que el alumno pueda responder el examen oral que mencionaba la compañera, estamos evaluando un aprendizaje teórico, entre otras cuestiones. O sea que, pues que podemos llevar al alumno a que no nada más sea de un estilo, sino que pueda dominar los tres, maestra Cárez. Así es, porque como lo comentábamos ahorita, si el niño pasa de segundo a tercero, o estás pasando con otro docente, y a lo mejor ese docente tiene otro estilo de aprendizaje, otra forma de llevar ese aprendizaje a los niños. Hay que completar un grupo del 100% que todos los alumnos tengan los diferentes estilos de aprendizaje. Y eso se logra, pues, a partir de la puesta en práctica, ¿no?, de acciones. En teoría, eso es lo que se busca, que el alumno aprenda por diferentes estrategias, por diferentes medios, y que no quede cerrado a un solo estilo de aprendizaje. Lo vamos a lograr en la medida que vayamos desarrollando actividades que promuevan aprender de diferentes medios. Y el punto número uno es que el alumno conozca cómo aprende. Una nota curiosa, muchas veces desarrollamos actividades en función de nuestro propio estilo de aprendizaje. Si yo soy auditivo, en ocasiones desarrollo mis clases auditivas, o con mayor énfasis auditivo. Si yo soy kinestésico, desarrollo mis clases un poco más prácticas, un poco más kinestésicas, porque considero que es lo que me gusta y que le va a gustar a los demás. Esa sería una situación que tendríamos que observar y determinar a partir de esos instrumentos. Saber cómo aprende mi grupo, no cómo aprendo yo. Sí es importante saber cómo aprendo, porque una función o una de las habilidades del docente debe ser estarse preparando de manera constante. No anclarse a ya me lo sé todo y listo. Sino que diariamente van saliendo nuevos aprendizajes, nuevas tecnologías, nuevas propuestas de cómo hacer las cosas. Y no cerrarnos a, yo soy auditivo y ellos van a ser auditivos, sino que mis actividades realmente atiendan ese estilo de aprendizaje del grupo y de los alumnos. Es un cambio primero en el docente para después poder aplicar esas técnicas en el aula. Sí, es un transitar entre lo que yo creo que les va a gustar a lo que realmente les va a llamar la atención, los va a motivar. Que era uno de los puntos número uno, generar la motivación. Y de ahí la importancia de la planificación. Así es. Ya no nos va a dar margen a que, pero es que a mí me gusta más esto. Ya lo tengo planificado y así lo presento. Maestros, estas técnicas neurolingüísticas ya se aplican en todas las escuelas del Estado de Sonora. Ya las estamos viendo, pues. De acuerdo a lo que es la propuesta del plan de estudios y sus modificaciones, ya debe estarse aplicando. Como comentaba anteriormente, vemos y aplicamos instrumentos que muchas veces lo ligamos con otros programas. PNL, como lo menciona ahorita, programación neurolingüística, lo vinculamos a programas nacionales de lectura. Un programa que ya no está vigente como tal. Sí lo seguimos aplicando, pero ya no tuvo una continuidad o una secuencia para estos nuevos ciclos escolares. Se desarrolla en el sentido de que tenemos un plan de estudio, hay orientaciones didácticas, hay libros para el maestro, los cuales nos van a dar esas mismas orientaciones. Planifica en función de tu grupo, planifica en función de lo que motiva a los niños. Esa es una clave y es un factor muy importante, ¿no? Que mi planificación no sea descargada porque no está atendiendo directamente el grupo. Bueno, la descargué, pero tengo que hacer mis adaptaciones. Me sirve de como una guía, más no como una presentación final. Que es un fenómeno ahorita que se está generalizando, ¿no? Con la cuestión de las tecnologías, redes sociales, internet, sociedades de conocimiento, vamos compartiendo. Sí es importante compartir, pero no quedarnos con lo que alguien compartió, literal lo aplico, sino que adaptarlo a mi contexto, a mi grupo, a mis materiales simplemente. Porque a lo mejor la planificación dice proyectar un video y no tengo el video, no tengo internet o no tengo la manera de proyectar. Obviamente yo tuve que haber hecho una adaptación curricular, una adaptación de espacio o una adaptación de tiempo. Que son adaptaciones o ajustes razonables que tenemos que ir realizando a esas planificaciones. Y que es un carácter flexible. Si yo planifico algo, no necesariamente lo voy a aplicar tal cual. Recordemos que el contexto áulico es muy variable. Cuando no pasa una situación, pasa otra, tenemos una actividad, visita, etcétera, etcétera, que no nos permite desarrollar una planificación tal cual. Sí, y a veces llegamos con la planificación muy bonita y completa y todo, pero pues en la situación del grupo, los niños no vienen con las condiciones dadas para poder aceptar ese tipo de planeación que hicimos. Pues hay muchas variantes, muchos factores ajenos a uno. Maestra Ram, pues muchísimas gracias porque pudo estar aquí con nosotros. Maestras, gracias a usted. Muchas gracias y recuerde, dentro de ocho días la cites aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. La cites aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz.